¡Ey! ¡Jejejejeje! ¿Y qué? ¡Pasteo la idea! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Y bienvenidos al final del Grupo C Final de temporada del Grupo C Ahora mismo, en este momento, ¿vale? Estamos luchando por el triplete No sé cómo vamos a acabar, pero ahora mismo estamos luchando por el triplete Estamos primeros en Liga, ¿vale? Con 9 puntos de ventaja con el United, que tiene 2 partidos menos Estamos en octavos de Champions con... El partido de vuelta por jugarse Con un 3-0 de la ida, que nos deja con medio pie en cuartos Y... Bueno, pues nos queda la FA Cup Donde, pues, estamos... Estamos bien En la FA Cup, ahora mismo estamos en cuartos y nos ha tocado el Leeds United Y en casa Tenemos un pie en semis, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Tenemos un partido contra el Stock City Tenemos al Leipzig por aquí, al Leeds United Tenemos partidos importantes en la Premier El Chelsea, United, el Tottenham El Swansea incluso, que está arriba Y que ha molestado Y veremos, veremos qué acaba pasando en este episodio Griezmann se ha vuelto a lesionar Las lesiones leves de unas semanas solo Y... Calma, ¿vale? Hay que tener calma con eso Tenemos ahora el Stock, ¿vale? Y hay unos cuantos días hasta el partido contra el Red Bull Leipzig Hay algún jugador titular cansado Varane Christensen sobre todo Martia también un poco Griezmann, que obviamente se pierde el partido Pero yo creo que podemos jugar con el equipo titular Y podemos intentar sacar un buen resultado de este partido contra el Stock City Marca Martia al minuto 5 Bien, joder El Stock City que nos sacó un empate en casa Y es uno de los pocos equipos a los que no he ganado aún esta temporada Sería bueno ganar este partido, ¿vale? Para que no se vaya de invicto contra mí Yo me he ido de invicto contra el Liverpool, por ejemplo Uno de los grandes equipos de la Premier Y no quiero que el Stock me haga lo mismo a mí Y no me lo va a hacer Pierde el Stock en casa Ganamos Y sumamos 3 puntos importantes fuera de casa, ¿eh? Sumamos 3 puntos importantes Que nos van a venir muy, muy bien Vamos al siguiente partido Que es contra el Red Bull Leipzig La vuelta de octavos de la Champions Y... Uff Cuidado Cuidado, ¿vale? El Red Bull Leipzig es un muy buen equipo Y va a dar problemas seguro Vamos a ver los resultados de la ida De hecho ya habrá algún equipo clasificado No, no hay ningún equipo clasificado aún Vale Aún así podemos ver los resultados de la ida El Sevilla ganó el Basíctas 0-2 Está con un pie dentro El United gana 1-0 al Monaco por la mínima El Madrid tiene una mínima ventaja ahí El Barça perdió con Aeroporto solo por un gol El Bayern ganó fuera Cosa que le deja medio dentro El Atlético 3-1 Lo tiene casi hecho Y el PSG Chelsea está por decidir Pero el PSG parte con ventaja Porque con gol suyo Cuenta doble Pues... Ya hemos visto así un poco los rivales que hay Rivales todos del primerísimo nivel Y Griezmann no llega Griezmann no llega, ¿vale? Griezmann no llega Va a jugar Dolberg Y... Bueno, pues ya Griezmann jugará ya el siguiente partido Griezmann que ha vuelto de la lesión Empezó un poco flojo Pero estaba cogiendo la forma Hasta que se ha vuelto a lesionar Espero que coja la forma rápido otra vez Vamos contra el Leipzig En este partido que... A ver Hay que tener cuidado Pero lo tenemos casi hecho Lo tenemos casi hecho ¿Vale? El casi es importante El casi es muy importante Marca Batshuayi para el Dortmund Y marca Mendy para nuestro equipo Tienen que meter el Leipzig 5 Por lo que estamos ya dentro Pues ahora mismo El Madrid está clasificado El Dortmund está a un gol De echar al Madrid Oye, nos conviene Que el Dortmund eche al Madrid Vale, yo soy del Madrid y tal A mí me gusta mucho el Madrid Pero... Si se quitan al Madrid de en medio Mejor Porque si no el Madrid ahora Nos puede tocar en cuartos Y como nos toca el Madrid en cuartos Nos va a reventar Lo sabéis Lo sabéis, ¿verdad? Pues si lo sabéis Vamos a rezar Para que no nos toque el Madrid Vamos a rezar Para que no nos toque el Madrid Porque no quiero No quiero Es que no quiero Que me toque el Madrid otra vez, tío Ya nos echó en el último grupo Y no quiero que nos vuelva a echar ahora, tío Vamos a ver Bueno, todavía tengo que avanzar un poco ¿Vale? Para ver Para ver quién Para ver quién Quién nos toca Y nada Vamos a seguir con la Copa Vamos a seguir con la Liga Y tenemos ahora un parón internacional Tengo que hacer la convocatoria con Francia Voy a pasar del parón completamente ¿Vale? Voy a pasar completamente Voy a saltar los dos partidos rápidos Y ya está Griezmann vuelve al once Ya está recuperado al 100% Y vamos contra Lichu y United en la Copa Este partido en teoría es fácil En teoría es un partido que deberíamos ganar Y deberíamos meternos en semifinales de la FA Cup Ojo que si nos toca en casa Podríamos llegar a la final Y si la final nos toca en casa Podríamos ganar la FA Cup Veremos Veremos, ¿vale? Vamos contra Lichu y United Un equipo que no es de primera división Que va a perder Es que va a perder Ha marcado a Mbappé Y como digo Lichu y United va a perder Es que no tiene opción Eriksen marca el segundo Expulsar a Jansson Por doble amarilla Pocos goles veo, ¿eh? Pocos goles estoy viendo Dos a cero solo Contra un equipo de segunda O de tercero No sé de qué división será Marca Griezmann Marca Griezmann en su regreso En su segundo regreso Porque ya se ha lesionado dos veces Espero que no se lesiono más United a seis Con un partido menos Tenemos ventaja Mínima Pero tenemos algo de ventaja Vamos a seguir con los entrenos Y vamos a seguir también con La liga Tenemos un partido ahora Contra Brighton Antes del parón Parón para el que tengo Que hacer la convocatoria Convocatoria es la que Tiene que volver Griezmann Me van a parar Para hacer la convocatoria ¿Verdad? Sí Pues nada Vamos a poner a Griezmann Que es el único que falta Y ya está Quitamos a Coman ¿Vale? Coman es el jugador Que hay que quitar Igual no entendéis por qué Pero yo sí sé Por qué tengo que quitar a Coman ¿Vale? Hay que quitar a Coman Es el que está ahí Que no debería estar Vamos contra el Brighton Y vamos a ver qué tal Tenemos ahí ocho mensajes Joder ¿De dónde salen tantos mensajes? Tío ¿De dónde salen tantos mensajes? Premio del torneo Ya hay rival Ya hay rival Y ya hay rival Creo que en la FA Cup Incluso, ¿no? En Champions hay rival seguro En la FA Cup No sé Aquí no hay nada En la FA Cup Y ahí sí hay Y también hay en la Champions El Paris Saint Germain Nos ha tocado el Brighton En casa Puf Estamos en la final, ¿eh? Estamos en la final De la FA Cup Y en la Champions Nos ha tocado el Paris Saint Germain Y Loporto se ha cargado al Barça Fue buenísima Solo falta que nos toque Loporto A ver si Loporto Se carga a United Y nos toca en semis Sería la hostia Nos ha tocado el Paris Saint Germain Con la vuelta en París En el Parque de los Príncipes Veremos Veremos, ¿vale? Eliminatoria dura, ¿vale? El Paris Saint Germain Es un muy buen equipo No tienen AMP Y ya está El único del que no tienen Es AMP El resto sigue teniendo Animar A Cavani Seguro que han fichado Alguien más El PSG Muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo el PSG Pero yo creo que podemos Con ellos, ¿eh? Yo creo, sinceramente Que podemos con el Paris Saint Germain Veremos ya cuando Llegue ese eliminatoria, ¿vale? Antes tenemos que Jugar varios partidos De Liga importantes Como este Contra Brighton en casa Con el gol de Eriksen Y Eriksen está Eriksen está siendo el líder, ¿eh? Es un equipo de franceses En el que Eriksen es el líder Eso es un poco raro Pero es así, tío Es un equipo de franceses En el que el líder Es un danés Gol de Mbappé También ha marcado Pogba Y 3 a 0 Que ganamos al Brighton 3 puntos más Y a seguir soñando Con esa liga Que, bueno, que está 8 partidos, ¿eh? Está 8 partidos la liga Oye, si seguimos ganando y tal Pues podemos hacer Podemos hacer algo seguro Tenemos amistoso Contra Islaterra No voy a jugar Me he equivocado Y va a jugar Yo creo que va a jugar El equipo titular ahora Y que juegue los suplentes después Porque tengo algún suplente Martial Martial que no debería estar aquí Está Martial que no debería estar aquí Aquí debería estar la cassette Vale Voy a poner Martial aquí Y en la titular Voy a poner a Griezmann Vale, pues Bien, bien La verdad es que sí En el equipo suplente Tenemos a alguien entonces Tenemos a Diñe Diñe me da igual Pues van a jugar Los titulares ahora Y los suplentes después Creo que va a ser Creo que va a ser lo mejor Vale, pues venga Vamos al partido Partido con nuestro once Titular contra Islaterra Fuera Hombre, va a servir Para ver un poco El nivel que tenemos Sí que es verdad Que voy a pasar el partido rápido Porque me interesa poco A ver, me interesa Pero es que Como me pongo a ver Estos partidos también, tío Se nos va el vídeo 40 minutos Si no quiero eso 0-1 Con gol de Martial Lesión de Laporte Que no me gusta Pero Mientras llega el Mundial Me da igual 8 semanas Llega el Mundial Uf, pues no te creas Uf, pues no te creas Igual Laporte no llega Laporte no llega Y se va a perder el Mundial A ver, no hay problema Porque en Francia Hay muchos centrales de calidad Pero Molesta 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 perder A un jugador como Laporte Hostia, pues Tiene toda la pinta Que se va a perder el Mundial Se lo va a perder O va a llegar muy justo Pero creo que Si el jugador No está al 100% No te deja de convocarlo Ya veremos Ya veremos Cuando llegue el Mundial Pero esa lesión es importante Por suerte No ha sido uno de los jugadores De mi equipo Cosa que Cosa que agradezco Podría haber sido Garán lesionado Menos mal que no lo ha sido Vamos contra Sudáfrica Con los suplentes Contra Sudáfrica Con los suplentes Juega Diñe El único jugador De mi equipo Que está ahí Y ganamos 0-2 Con goles de Taubin Y Dubois Dubois Jugadorazo No, no es jugadorazo Pero ha marcado gol La casette Le ha sacado Roja Directa En el minuto 12 Y después queríais A la casette Que lo pusiese en el equipo Madre mía ¿Cómo voy a poner A la casette en el equipo Tío? Con la locura que lleva Siendo expulsado Por Roja Directa En el 12 Es imposible, tío Es imposible Poner a un jugador así En el equipo Ni en el equipo Ni en el once titular De la selección francesa Bueno, hemos ganado Los dos partidos Dos partidos fuera de casa Oye, pues está bien Uno contra Islaterra Que es una selección De primer nivel Oye, pues está bien, tío Está bien Y ahora volvemos a la Liga Volvemos al City Volvemos Contra el Chelsea Joder, que calendario, ¿no? Joder, que calendario, tío Los suplentes van a jugar Contra el Everton Y... Jeje Y no sé yo Cómo van a estar Contra el Everton También van a jugar Ahora contra el Chelsea Eh, no Contra el Chelsea Van a jugar ahora Los titulares También lo van a jugar Contra el Tottenham Y por supuesto Contra Paris Saint-Germain En la Champions Lesión de Azpilicueta Y partido importante En casa contra el Chelsea Eh, importante ganar este partido Contra uno de los rivales directos Pogba Marca Y contra uno de los rivales Más duros que nos queda Joder, es que nos queda El Chelsea El Tottenham y United Nos quedan partidos muy duros Y si los ganamos Vamos a ir bien, eh Vamos a ir bien Vale ¿Sí? ¿Sí? Pues nada, victoria Pero también gana el United, tío United no se deja puntos, eh Está ahí al acecho, tío Está ahí esperando a que fallemos Sigue a seis puntos Y a nosotros nos quedan siete partidos Si gano los siete partidos Soy campeón La cosa es que no voy a ganar Los siete partidos Es evidente De hecho, el partido ahora Contra el Everton El partido ahora Contra el Everton Va a ser esto Divertido Va a ser muy divertido Se quejan los del filial Mira, me importáis Muy poco No va a subir ya nadie más Del filial Así que Dejadme en paz El Adrián Roche este Se está ganando Que lo eche, eh Como me vuelve a llegar Un mensaje suyo Lo he hecho Como me vuelve a llegar Un mensaje suyo Lo he hecho Vale, no son mensajes Este, pero Lo voy a echar igual Lo voy a echar igual Porque si no llega Ahora va a llegar después Adrián Roche Te vas Te vas No sé Bueno, igual lo subo Al primer equipo No sé Te vas Adiós 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 Un tío con 58 de media Está ahí Dando por culo Pues no Pues no El United Que ha jugado su partido Y evidentemente Ha vuelto a ganar 5-0 al Swansea El Swansea Que ya se aleja de la cabeza Evidentemente No ha empezado muy fuerte Pero no iba a aguantar ahí Toda la temporada Y el United Que sigue ganando Parece que no se va a dejar Puntos nunca Pues Si el United No se deja puntos nunca Vamos a tener un problema Vamos Contra Leverton Y con el United A 3 puntos Y pierdo Cuidado Tapia marca en el 2 Hostia No me lo esperaba yo esto No me lo esperaba yo esto Para nada Pues hijo de Tapia Lesión de hurtado Me da igual A ver No me da igual Pero Mejor que se lesione un suplente Que se lesione un jugador titular Estamos ganando a Leverton Ojo que estamos ganando a Leverton Los suplentes aparecen En el momento más importante Pion es esto Los suplentes apareciendo En el momento más importante Increíble de verdad Increíble el equipo suplente De verdad tío Que maravilla Tío tienen que aparecer Contra Leverton fuera Y aparecen y ganan Y vuelvan a dejar a United a 6 Tío Increíble eh Completamente increíble tío Wow tío Los pelos en punta tengo tío De verdad que emoción Tío que final de temporada Estamos viviendo Con todo jugándonos Todo tío Todo Estamos Estamos a 6 partidos De ganar la Premier Estamos a 6 partidos De ganar la Premier 7 días de lesión Hurtado No es una lesión grave Me parece correcto Porque puede llegar a ser Un jugador útil Si hay más lesiones En el equipo Rueda de prensa Me importa muy poco Y el United que sigue a 3 Sigue a 3 El United Estáis muy pesados Estáis muy pesados Sigue a 3 Y nos enfrentamos al Tottenham Sigue a 3 Y nos enfrentamos al Tottenham Vamos contra el Tottenham Partido importantísimo Necesito que aparezcan Lloris y Eriksen Ex del Tottenham Marca Kane Marca Harry Kane No está perdido el partido Vale Ha marcado Kane Pero no está perdido esto Queda tiempo Para empatar Y para ganar Empata Kanté Empata Kanté Se lesiona a Christensen No jodas Tío ya empiezan Tío ya empiezan Con las lesiones De verdad ya empiezan Que pesados sois Que pesados son Eriksen Marca el segundo Necesitamos a Eriksen Y lo tenemos ahí Christian Eriksen 1-2 1-2 Victoria contra el Tottenham Vamos Joder Brutal eh Brutal este final de temporada Que estamos viviendo Estamos a 5 partidos De ganar la Premier eh Estamos a 5 partidos De ganar la Premier Que sería nuestra segunda Premier De 5 eh Cuidado que la estadística Es malísima Cuidado que la estadística Es malísima Sería nuestra segunda Premier De 5 Estamos Muy bien Vale Estamos muy bien Pero En 3 partidos Se va toda la mierda Así que vamos a ir Vamos a seguir bien Vale Vamos a seguir bien Porque con 3 partidos Se puede ir toda la mierda Vamos a Hacer el entrenamiento Tío Porque no paran De desaparecer jugadores Tío no paran De desaparecer jugadores Me da igual tío Que entrenen estos tío No En serio En serio No 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 Que no me interesa Tío Que no me interesa Sácame Que no me interesa Que no me interesa Tío Déjame ya Salir Salir Venga Si Que pierdas progreso Me da igual Me da igual Venga Quiero salir No voy a hacer más entrenamientos Paso Paso a hacer más entrenamientos Tío Porque para Para esto Para lo que me van a servir Estos jugadores Paso Llega el PSG Llega la Champions Vamos a ver Que equipos están en cuartos Porque el Barça ha caído Está el Madrid Está el Atlético Está el Sevilla Está el Valle Está el United De Leoporto El PSG Y nosotros Pues No se han clasificado Todos los españoles Porque el Barça ha fallado Tío Se podrían haber metido Los cuatro españoles Pero el Barça Ha perdido Contra el Oporto Pues Rivales fáciles Que podríamos encontrar En semis El Oporto y el Sevilla Pero Se enfrentan al Bayern Y al Manchester United Así que no creo Que nos vayamos a encontrar Con ninguno de ellos En semis De todas formas Para encontrarnos Alguien en semis Primero tenemos que pasar Christensen estaba un poco cansado Por la lesión que ha tenido Pero Es importante Que juegue este partido Vamos contra el Paris Saint Germain De Di María Cabani Neymar Claro No está en MAP Importante no encajar goles Eriksen marca de penalti Y expulsan a Kanté Gol de Martial No sé No entiendo esto Kanté que has hecho Kanté que has hecho Estamos 2 a 0 Si Dive hace el tercero Estamos con 10 Pero ganando 3 a 0 Y Eriksen que marca el cuarto Eriksen que marca el cuarto Pero que es esto Hola, hola, hola Destrozo brutal Al Paris Saint Germain Que se queda Es que se queda fuera Es que se queda fuera Es que no me van a remontar Es que no me van a remontar Por favor Tío brutal Brutal Le he dado el entrenamiento Por costumbre Pero no le voy a volver a dar O por lo menos voy a intentar No volver a darle Kanté Kanté, Kanté, Kanté Que está Sancionado Para el partido de vuelta Evidentemente Le ha sacado roja directa Y no lo entiendo tío Le saca en roja Kanté Y metemos 3 goles Nos hemos crecido Con 10 Nos hemos crecido En casa Con 10 Y eso me gusta Me encanta Y ojo al calendario Que tenemos Porque tenemos Este partido Contra el Brighton Muy cerca Por un momento Se me ha pasado Por la cabeza Poner a los suplentes Después me he acordado Del nivel que tiene El equipo suplente Y se me ha olvidado Se me ha ido De la cabeza eso Los titulares Van a llegar cansados Vale Ese partido Pero Tienen que llegar ¿Juega Tapia? ¿Cómo que juega Tapia? Que juegue Tapia Da igual Venga Que juegue Tapia Si ponen a Tapia Es por algo Yo entiendo que muy Es mejor jugador Eriksen otra vez Tío Ha hecho un doblete En la ida Marca un gol Ahora en la vuelta Para sentenciar esto El PSG tiene que meter 6 Y no No, no No los va a meter No los va a meter Estamos en semis Estamos en semis Después de cargarnos Al Paris Saint Germain Cuidado con lo que nos podemos encontrar ahora Semifinales ya es otra cosa Semifinales ya es otro nivel Quedan 4 equipos Uno de ellos es el Manchester United Podemos tener un derbi de Manchester Y puede ser muy peligroso eso Pues así A ojos Digo que va a quedar El United Del Madrid Y el Bayern El United Del Madrid Y el Bayern Así a ojos Digo Igual no Igual no Pero yo creo que sí Yo creo que van a ser los que queden Queda el Bayern Que es el que nos ha tocado en semifinales Bayern de Múnich Es que realmente ya A estas alturas Yo creo que el más débil era el United Yo creo que al United Si le podríamos haber ganado Yo creo que al United Si lo podríamos haber eliminado Al Bayern Pues Entiendo que sí Que lo podemos eliminar Tenemos un equipazo Es lo que digo Tío Tenemos un equipazo Podemos luchar con el Bayern En esas semifinales Y Ya veremos si pasamos o no Pero lucharlas Seguro Y la otra semifinal Entiendo que es Manchester United Real Madrid Porque el Madrid Si no me equivoco Se enfrentaba al Atlético Yo entiendo que ha pasado al Madrid Si ha pasado al Atlético Podría haber sido un buen rival En semis Pero bueno No lo sabemos Vamos contra el Brighton En las semifinales De la FAK Gol de Eriksen Eriksen de verdad Jugador importantísimo Eriksen de verdad Te vamos a hacer una estapua Eriksen Eriksen Si conseguimos el triplete Va a ser tuyo El triplete es de Eriksen Bueno el triplete Los títulos que consigamos Son de Eriksen de verdad Otro hat trick de Eriksen De verdad Pero que jugador eh Que jugador Que temporada de Eriksen Por favor de verdad eh Por favor Eriksen Por favor tío Ese pichichi no? O por lo menos Nuestro pichichi Eh 11 goles lleva eh 11 goles Es centrocampista eh Pero si alguien se lo ha olvidado Es centrocampista Y no ha jugado todos los partidos Ni mucho menos Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Que es que la inercia Me mata Seguimos Tres puntos por delante De United De verdad La liga Vamos a jugarla Hasta la última jornada eh Hasta la última jornada Vamos a tener que luchar La liga FAK Tenemos ya rival Tenemos ya rival Tenemos rival Y es el Manchester United Espérate Porque estoy viendo Que nos vamos a jugar Los tres títulos Con el United Como me carga el Bayern Y el United Se mete a la final De la Champions Nos vamos a jugar Los tres títulos Con el United Con un partido de liga Contra el United Dos días después De la eliminatoria Contra el Bayern Que no había pensado yo en esto Que esto no lo había visto yo Pero 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 ¿Qué es esto? Mueveme esto de sitio Pero ¿Qué es esto? Que me vais a matar Que me vais a hacer perder la liga Pero 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 bueno Pero veis esto normal Ala 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 Que le quieres regalar La liga al United Pues si se la queréis regalar Regaladsela Tío Pero no Pero no me hagáis esto Y nos toca la final en casa Uff 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 La final en casa El partido de liga Contra el United en casa Eh Uff 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 Como está todo De verdad Tenemos aquí el sábado Y el martes es la Champions Joder Joder Que final de temporada Estamos teniendo Está siendo la hostia esto Vamos contra Swansea en casa A 5 partidos de ganar la Premier Estamos a 5 partidos de ganar la Premier Clave va a ser El derbi Pero es que el derbi es Después de la vuelta de semifinales de Champions Que locura es esa Renato Sánchez ha marcado Cuidado Empata Eriksen de nuevo de penalti Eriksen de verdad Cuantos partidos seguidos lleva marcando Eriksen Tío Ha metido 3 antes al Brighton Le ha metido 2 al PSG en la guida Le ha metido 1 en la vuelta Marca Mbappé el segundo al Swansea Y el United que empieza ganando Empata el Burmaud Empata el Burmaud Ojo Y empató el Burmaud Empató el Burmaud Y le hace perder 2 puntos al United Que se queda A 5 Madre mía Tenemos el triplete Lo tenemos ahí cerca Lo tenemos cada vez más cerca El triplete No paro de meterme en los entrenamientos Tío No paro de meterme en los entrenamientos Tío Voy a dejar de hacerlo Eh... O quiero dejar de hacerlo Pero no sé si voy a poder ser... No sé si voy a ser capaz 5 puntos ¿Vale? 5 puntos ahora mismo Y jugamos fuera contra West Ham Y con los suplentes Y con los suplentes Porque después hay Champions Tío Y la Champions es lo más importante Tenemos una mínima ventaja En la Premier Que... Que... No estamos para tirarla Pero... Si hay que... Si hay que dejarse algo Que sean puntos en liga Y no partidos de Champions Vale Hagamos resumen Estamos en la final de Copa De la FAK Y jugamos en casa Contra el Manchester United ¿Vale? Por mucho que jugamos en casa Ese United es un equipazo Y nos puede joder En liga Estamos a pocos partidos De ganarla Perdemos Empatamos No No, no empatamos Y Griezmann se lesiona otra vez Griezmann se lesiona otra vez ¿Para qué me sacas a Griezmann al campo? ¿Para qué me sacas a Griezmann al campo? ¿Para qué me sacas a Griezmann al campo? Cuatro días Es que cuatro días es una lesión de mierda Pero es suficiente para que se pierda la ida Es suficiente para que se pierda la ida De verdad Es suficiente para que se pierda la ida ¿Qué final estamos teniendo? ¿Qué final estamos teniendo? Estamos a tres partidos de ganar la Champions Estamos en la final de Copa En casa Acabamos de perder tres puntos en liga Que dejan a United a dos Y ha ganado su partido Que seguramente sí lo haya ganado Estamos teniendo un final de locura Estamos teniendo un maldito final de locura Jugamos en casa la ida contra el Bayern Vamos allá Partido de ida en casa contra el Bayern Bayern que ha perdido contra Sevilla, eh Ha perdido contra Sevilla Uno de los dos partidos Supongo que el que Sevilla ha jugado en casa Podemos ganar No, Riverino 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 Creo que es el primer gol que encajamos en casa en eliminatoria, eh Ufff Eriksen falla un penalti No, no me hagas esto No me hagas esto, tío No me hagas esto, por favor No me hagas esto, Eriksen, tío Eriksen Eriksen, de verdad Eriksen No, tío, no 0-1 0-1 Se complica La Champions Muchísimo Tenemos que meter dos goles en el campo del Bayern Tenemos que meterle dos goles al Bayern en casa Es que de verdad, tío Es que tienen que joderme ¿Por qué me tenéis que quitar a Griezmann? Para este partido, tío ¿Por qué me tenéis que quitar a Griezmann? Para este partido, de verdad ¿Por qué me tenéis que quitar a Griezmann? Para este partido Que además lo han hecho así, tío Lo han hecho para quitármelo solo este partido Solo este partido me lo han quitado, tío 4 puntos nos separan de United Y jugamos en casa contra Hadderfield Suplentes Suplentes De verdad El United da 3, eh El United da 3 con un partido más, eh Si gano esto tenemos la Premier, eh Si gano esto tenemos la Premier, eh Advíncula Advíncula Marca el primero Ings falla un penalti Tenemos que ganar esto, eh Hay que aguantar ese 1-0 Tío, es que no sois capaces de hacer nada Dolberg Dolberg, vamos Con gol Pero es que de verdad, tío Es que no sois capaces de ganar al United da Hadderfield No sois capaces de ganar al United da Hadderfield De verdad No me lo creo, tío Tapia Tapia, de verdad Tapia, joder Tapia que nos ha dado muchísimos goles Nos ha dado todo, tío Tapia nos ha dado muchísimas cosas Con el equipo suplente De verdad, jugador importantísimo, eh Jugador importantísimo, Tapia Otro al que hay que hacerle una estatua En el equipo suplente, sin duda Eriksen Pichichi de la Champions Pichichi de la Champions Que ha fallado un penalti antes La otra eliminatoria, ya lo sabíamos Era Real Madrid-Bayer Real Madrid-Manchester United Con el United ganando Si remontamos esto Nos vamos a jugar los 3 títulos Contra el Manchester United Si ganamos este partido Y eliminamos al Bayern Nos jugamos los 3 títulos Contra el Manchester United Pero tenemos que ganar al Bayern en el Allianz Por más de un gol Es prácticamente imposible Hay que tirar de épica Y lo vamos a intentar Christian Eriksen Nos hace soñar El héroe Que fue verdugo en la ida Nos hace soñar Nos hace soñar Con la final de la Champions Nos hace soñar con el triplete Nos está haciendo soñar Christian Eriksen También pion es esto Tiene que meter 2 el Bayern Tiene que meter 2 el Bayern Tiene que meter 2 el Bayern No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estamos en la final de la Champions Nos cargamos al Bayern en el Allianz Nos cargamos al Bayern de Múnich en el Allianz No me lo puedo creer Que temporada de verdad Que temporada La mejor temporada La mejor temporada El mejor grupo de todo el mundial Pase lo que pase ya Aunque no gane nada Este va a ser Esto ha sido lo mejor Brutal Brutal Y nos queda Un punto para ganar la Premier Necesitamos Un punto para ganar la Premier Es que El United va con un día más de descanso El United va con un día más de descanso Porque United también ha jugado Champions Claro Pero ha jugado el martes No el miércoles Ha jugado el martes No el miércoles El United va con un día más de descanso Pero somos nosotros los que jugamos en casa El equipo titular no va a estar ni de coña Que ni de coña No están ni de coña Pero el equipo suplente no vale para nada El empate nos hace campeones El empate nos hace campeones Estamos a tres partidos de ganar el triple T Y el empate nos hace campeones ¡Qué le dan el MAP! Empata Alexis Empata Alexis Cuidado Cuidado Vienen con un día más de descanso Vienen con un día más de descanso Venimos en clarísima desventaja Venimos en clarísima desventaja Pero aún así Tenemos Que ganar Nos vale el empate para ser campeones Ericsson Ericsson marca el gol Ericsson marca el gol que nos da la liga Ericsson marca el gol que nos da la liga Vamos joder Joder Tío Si Por favor tío Que temporada Que final de temporada por favor Está siendo este uno de los vídeos más épicos del canal De verdad lo juro Está siendo uno de los vídeos más épicos del canal Somos campeones Somos campeones de la Premier Con este equipo Que mira que os dije Mira que os dije que este equipo No podía ser campeón Que tenemos tres jugadores Que llegan a 80 de media Los suplentes La liga la han ganado a los titulares La liga la han ganado a los titulares Pero es que clarísimo Es que los suplentes Es que no han sido capaces de nada tío Han salvado antes la victoria Contra las Adels En los últimos minutos tío Con la locura Pero No 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 Equipo suplente de verdad Ha sido un desastre Pero Estamos ahora mismo A dos partidos De hacer el triplete Estamos a dos partidos De hacer el triplete Y todavía no hemos visto El rival en la final de Champions Si es que lo estaba viendo venir Si es que lo estaba viendo venir Como sea en casa Como sea en casa Como sea en casa Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Tío Los tres títulos contra el United Contra nuestro rival Y nos han tocado Y nos han tocado las dos finales En casa Y les hemos ganado La liga En el partido contra ellos En casa también Madre mía de mi vida Que podemos hacer el triplete Podemos hacer el triplete No hay que tomarse No hay que tomarse ninguna confianza Pero podemos hacer el triplete Podemos hacer el triplete No estoy diciendo Vamos a hacer el triplete Podemos Podemos ¿Vale? Porque este juego Es muy impredecible Y por mucho Que juguemos en casa Por mucho Que tengamos un equipazo Por mucho Que vengamos Y haberle ganado A ese propio United de la liga No hay que confiarse Perdemos el último partido De liga Contra Southampton Me da igual La última exhibición De que le quede ir Por suplente No vale para nada Eh Hemos ganado la liga Y estamos a dos partidos De hacer el triplete Estamos a dos partidos De hacer el triplete Cuidado Mucho Mucho cuidado Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte En la FA Cup Sobre todo De que nos han tocado Todas las eliminatorias en casa Y la final en casa también Y en la Champions No hemos tenido suerte Nos han tocado rivales Duros Nos ha tocado el PSG Y el Manchester United Quitando el Red Bull Leipzig Que nos tocó la primera ronda Hostias El PSG y el Bayern Equipazos Y al PSG lo destrozamos Con un 4-0 en la ida Y al Bayern Le hemos remontado Las semifinales En el Allianz En su campo Temporada histórica Pase lo que pase Ahora mismo En las dos finales La temporada es histórica Y para mí Para mí Pase lo que pase La mejor Para mí Pase lo que pase La mejor temporada Y ojo Que nos queda El Mundial con Francia Ojo Que nos queda El Mundial con Francia En el próximo episodio Cuidado Brutalísimo Brutalísimo Tío ¿Queréis dejar de pararme Allá? Ah tío Que sois muy pesados Tío Sois muy pesados Que no me interesa Tío Que no me interesa Que solo estoy pensando En la final Eh Venga vamos Vamos a la final Vamos a la final Tío Benjamín Cano Te voy a echar ya Tío Eres muy pesado De verdad Eres muy pesado Eres muy pesado Eres muy pesado 53 y media 53 y media De verdad 53 y media 53 y media Y te pones así de pesado Tío No No Déjame en paz Déjame llegar a esa final De la FK Rueda de prensa Dejadme Ya de ruedas de prensa También tío Que no quiero Que no quiero Que paso Vamos Al Yo decir El partido más importante De la temporada No El partido más importante De la temporada Es la final de la Champions De hecho Incluso las semifinales De la Champions Son más importantes Que este partido Pero Es el segundo título Que podemos conseguir Es la Copa de Inglaterra Es la FA Cup Es la final Es contra nuestro rival Es el derbi de Manchester En la final de la FA Cup Venimos a ganarle Al United Y con este partido Con esta victoria Podríamos conseguir el doblete Vamos a por el doblete Vamos a por el doblete No hay goles No hay goles en el momento Tío No hay goles ¿Dónde están los goles tío? Griezmann Martial Kylian Christian Eriksen No hay goles eh No me está gustando esto No me está gustando esto No me está gustando esto Prórroga eh No me está gustando esto Prórroga A ver penaltis Si Si Vamos tío Uff Por favor El sufrimiento Ha sido muy real Muy Muy real Os lo estaba diciendo Por mucho que hayamos ganado El Liga al United No Hay que confiarse Empate a cero Nos ha llevado con el empate Hasta el final Y hemos ganado en penaltis Si hubiese sido en casa Si hubiese jugado el United en casa Los penaltis los gana el United Y perdemos en la copa Pero no Nos ha tocado a nosotros en casa Hemos tenido esa suerte Y hemos Hecho el doblete Ya pase lo que pase Esta va a ser la mejor temporada Ya pase lo que pase La mejor temporada tío Hemos hecho el doblete Y hemos llegado a la final de la Champions Pase lo que pase Es la mejor temporada Pero Podría ser una temporada histórica Y una de las mejores en mi canal Si ganamos este partido Al Manchester United Si ganamos esta final de la Champions Al Manchester United Y hacemos el triplete Y hacemos el triplete Con un equipo Que tenéis que recordar Empezamos la temporada con el equipo Que tenía 4 estrellas y media Que no llegaba ni a 5 estrellas el equipo No llegaba ni a 5 estrellas el equipo Y estamos a un partido De hacer el triplete La temporada ha sido histórica Pase lo que pase en este partido Pero Podemos hacer más historia todavía Ganándolo Muchos nervios eh Tengo muchos nervios Y No me lo voy a pensar mucho más Nos conocemos muy bien Nos hemos enfrentado En la final de Copa En la Liga Y nos vamos a enfrentar ahora En la final de Champions Es el derbi de Manchester Manchester ha dominado el fútbol Esta temporada Y quiero que Manchester sea azul Quiero que Manchester sea azul Kylian Mbappé Marca el primer gol En esta final de la Champions Estamos por delante Estamos ganando Acaba la primera parte Estamos ya en la segunda Estamos ganando con ese gol de Mbappé Empata Rashford Cuidado Cuidado empata Rashford Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Próroga de nuevo tío Otra vez la prórroga No quiero penaltis eh No quiero penaltis Marca de Exit No me jodas tío No me jodas hombre No me jodas tío 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 No me jodas No me jodas tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas, tío? Tío He jugado cuatro partidos contra United esta temporada Le he ganado tres Tres partidos le he ganado de cuatro Y me tiene que ganar la final de la Champions Remontándome a un partido que he empezado ganando, de verdad Eh, no, no, de verdad, tío Eh, no, tío Le he ganado 0-2 en Old Trafford Le he ganado 2-1 creo que ha sido En la liga, tío Le he ganado en la final de la FA Cup en penaltis Sí, en penaltis, pero le he ganado Y me va a ganar ahora Remontándome un 1-0 que ha marcado Mbappé De verdad, tío De verdad, me va a ganar el único partido que me ha ganado United Esta temporada, la final de la Champions Pues un aplauso para United, una plaza para United De verdad, vayas, tío Vaya tela, tío, lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí, tío Con la temporada que hemos hecho Y que me gane el Manchester United en la final de la Champions De verdad, tío De verdad De verdad De verdad, tío En serio En serio, tío Me gana United en la final de la Champions Me gana United en la final de la Champions, tío De verdad Vaya tela Vaya tela En fin Lo decía antes el partido United puede molestar Puede jodernos Nos ha jodido ganándonos en la prórroga Remontando ese gol de Mbappé Vaya tela, tío Vaya tela, tío Vaya tela No, no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo El único partido que nos ha ganado United en toda la temporada Tiene que ser la final de la Champions En la prórroga Y a pocos segundos De que llegase De que llegase los penaltis Unos penaltis en los que partíamos con ventaja Evidentemente Bueno, así como decía La temporada ha sido histórica Ha sido una grandísima temporada Hemos hecho el doblete Hemos llegado a la final de la Champions Donde hemos perdido una forma cruel Dura Y nada Pues nos queda un último episodio de este grupo Donde jugaremos el Mundial con Francia Un Mundial que bueno Pues no sé A dónde podemos llegar Estamos en el Grupo B Si estamos en el Grupo B Creo que salimos en la parte derecha del torneo Si quedamos primeros Bueno, ya veremos, ¿vale? En fin Se jodió Se jodió Se jodió Se jodió, tío Olía a triplete de lejos Olía a triplete de lejos Y no se ha ganado Evidentemente la final de la Champions Tío No lo sé, tío No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? El grupo ha sido el mejor para mí, sin duda Con un equipo suplente que no ha valido para nada Pero con el que hemos ganado la Liga Y hemos ganado la Copa Y hemos llegado a la final de la Champions Y la verdad es que la temporada ha sido histórica Ha sido muy, muy buena Si no, la mejor, como digo Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós